En instantes por Farala TV. Aquí tenemos que tomar un beso de los chilenos y nuestro gobierno. O nos convertimos todos en Valparaíso, en donde se sorprenden las clases, y le hacemos funerales de Estado a los narcotraficantes, o peleamos. Él está tramitando el envío de invitar a la ministra del Interior, a sus subsecretarios, que vengan, que salgan de la moneda y de los puntos de prensa resguardados. Este es el Chile real. El alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, vivió un tenso momento durante un operativo en la comuna durante la demolición de una narco casa. Situación que provocó la reacción de los vecinos que se enfrentaron con carabineros a piedrazos y le gritaron insultos al alcalde. Al ser consultado sobre los enfrentamientos, el jefe comunal fue enfático en señalar que se esperaba en esta reacción de los habitantes del lugar ya que el sector tiene un historial delictual. Por otra parte, aprovechó de enviarle un mensaje al alcalde de Valparaíso, donde hace unos días colegios debieron suspender sus clases por un funeral narco, y también le mandó un mensaje a la ministra del Interior, Carolina Toá, que salga de su zona de confort y que vea lo que ocurre en el Chile real. Además, quiero decirle, aquí tenemos que tomar una decisión. Dame un segundo. Aquí tenemos que tomar una decisión de los chilenos y nuestro gobierno. O nos convertimos todos en Valparaíso, en donde se sorprenden las clases, y le hacemos funerales de Estado a la narco tráficante, o peleamos. En la Florida hemos decidido pelear con la ley, respetando los derechos, protegiendo a los inocentes, y especialmente a los que no gritan, a los que están dentro de sus casas con miedo y que esperan que se cumpla la ley. ¿Eso es lo que espera la dueña de la casa que dice que ella es la dueña, pero su hijo es que está preso? ¿Hay tanta reacción de la gente con piedras, agrediéndolo verbalmente? ¿Se esperaba algo así? ¿O cree que esto podría haber resultado, entre comillas, algo más fallido? No, nadie dijo que iba a ser fácil, evidentemente, un poquito más. Evidentemente, esto tiene riesgos. Yo personalmente tengo miedo, sí, evidentemente tengo miedo, pero no tenemos opciones. Tenemos que enfrentar esta situación de una vez por todas. Y esto es una muy buena oportunidad, en vista que ustedes lo están transmitiendo en vivo, de invitar a la ministra del Interior, a sus subsecretarios, que vengan, que salgan de la moneda y de los puntos de prensa recuerdados. Este es el Chile real, porque ni la ministra, ni los subsecretarios, ni yo como alcalde, porque somos chilenos comunes y corrientes. Los chilenos comunes y corrientes no tienen cámaras, viven con miedo todos los días, y son los que esperan de que el Estado los defienda a ellos, y no a los narcotraficantes como en el cementerio de Playa Ancala. Que durante décadas ha estado sometido por la droga. Aquí hubo personal policial asesinado en uno de los tiroteos más sangrientos que ha tenido la región metropolitana. Este barrio es conocido en todo Santiago y en la Florida como el más conflictivo de todos. Evidentemente, cada vez que la ley, porque esta no es una acción voluntaria del alcalde, es hacer cumplir la ley, perdón, vamos a tener resistencia. Y va a ser igual. Antes fueron los muñecos Disney, después fueron los niños, ahora es la señora Elena. A nosotros nos interesa que aquí hay una señal concreta de cumplir. ¿Se cumple la ley o no? Hablamos en favor de las personas honestas y tranquilas. Mire, solo aguanto dando un dato. Decenas de miles de chilenos, decenas de miles, perdieron a sus seres queridos durante la pandemia. Y no los pudieron ni siquiera enterrar con sus familias. Ayer vimos a los delincuentes paralizando una ciudad completa en un funeral de Estado para un narco. Es el mundo al revés. Sabemos que siempre van a haber críticas malintencionadas y algunas bienintencionadas. En este caso, cumpliendo con la ley, respetando los derechos de todos, se va a hacer cumplir la ley. Y los que quieran criticar, que sigan en la moneda. Y de nuevo, como lo dije al principio, invitar a la ministra Toa, salir a la comodidad del aire acondicionado de la moneda, al subsecretario Monsalve, que venga del territorio, que se junte con nosotros y hagamos justo el esfuerzo. ¿Qué te parece los comentarios del alcalde de la Florida, Rodolfo Carter? Creo que tiene razón. Es increíble que en una ciudad como Valparaíso, los colegios tengan que suspender un día de clases porque hay un funeral narco, donde queda el rol del Estado para la protección de sus ciudadanos. Y sobre el mensaje hacia la ministra Carolina Toa, es evidente que debe tomar acciones en contra de la delincuencia, y no estar tan cómoda apareciendo en programas creados por el gobierno que informan sus supuestos avances. Lo que sí queda claro, es que independiente el partido político, como chilenos todos debemos remar hacia el mismo lado en favor de la seguridad. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.